Sin más, miro la vista como ayer, no creo que fueras otra vez No me volví a atrever a pedirte que pasaras conmigo una noche en verdad Que nos cruzarás a la distantera que separabas a mi infierno de tu primavera Que separabas a mi infierno de tu primavera No me volví a atrever a pedirte que pasaras conmigo una noche en verdad Sin más, miro la vista como ayer, no creo que fueras otra vez No, 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 alumbrando esta veredad Y qué sorpresa me llevé Cuando te vi leyendo plata nueva Esta es la mía, pensé Que me puedo entregar No, 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 no Todavía recuerdo el olor en la ropa que me dejó Y todavía recuerdo yo el sabor de su bomba de vino peleón Y todavía recuerdo el sabor de su boca que me cautivó de aquella manera, de aquella manera Y todavía recuerdo el olor en la ropa que me dejó Y todavía recuerdo yo la marca de la copa de vino peleón Y todavía recuerdo el sabor de su boca que me cautivó de aquella manera, de aquella manera Una noche de primavera La 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 Todavía recuerdo el olor a esta ropa que me dejó